Bueno, familia, ¿saben ya qué van a tomar de comer? Sí, mira, a mí me va a traer un calamarito a la plancha. Y a mi mujer le va a poner una buena chuleta de ternera. ¿Quiere que se la pasemos por la piedra? Eh, te va a decir que le duele la cabeza. Camarero. ¿Qué pasa? Vamos a ver, llevamos una hora esperando la vuelta. Escúchame, Induráin, te voy a quedar esperando porque por aquí, este año, no pasa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, ¿no son de aquí? No, somos de Cataluña. Ah, muy bien, y han venido por aquí de ruta turística y demás, ¿no? Sí, oye. O han venido hoy el día del rabo de toro, el plato típico cordobés. Ah, no, 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 por favor, me está usted tocando la moral, ¿eh? Nosotros somos catalanes y antitaurinos. Ah, no sé, pero bueno, es que también es gratis hoy. Ah, pues venga ese plato, venga ese plato. Bueno, familia, ¿no saben lo que vamos a tomar de comer? Pues sí, yo quiero un pollo a la parrilla y unos calamares a la romana. Eh, disculpe, serán a la romana. Vamos a ver, Andrea, dile al camarero de dónde eres. Pues de un de Bracefield de Romania. Camarero. Sí, dígame. Vamos a ver, hace una hora que le he pedido el pulpo. ¿A la gallega? A la gallega no, te lo he pedido a ti, cipote, que no te enteras. Camarero. Sí, dígame. Que el plato que le habéis puesto a la mesa que ya ve el fondo. ¿Aquella allí? Sí, ¿eso qué es? Eso es secreto. ¿Secreto? Sí, cierto. Maite, levántate ahora mismo que aquí en este bar de educación no tienen ninguna. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué van a tomar? Pues, papi, dice, ya no tomemos un vinito. Venga, un vinito mismo. ¿Entendó usted de vino? Hombre, por favor, han ido hasta parar al mejor sitio. Acabo de dar un curso de vino de su billet seis meses. Pues mira, pues entonces traete una cerveza que no tenemos ganas de escuchar mierda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? Pues me va a traer media de brava. Y yo quiero un bocadillo de caramares con mucha mayonesa. Y una cervecita de litro. Disculpen, yo creo que ustedes se han equivocado. Esto es un restaurante de art standing. Tenemos trae estrella Michelin. Pues bueno, pues trate esa misma mientras esté fresquita. ¡Ja, ja, ja!